Hey que tal chicos y chicas, aquí ShowDark y estamos en un gameplay comentado de Call of Duty Advanced Warfare Como veis de fondo os traigo una partidita de Call of Duty Advanced Warfare, modo dominio En la cual me quedo a unas 6 bajas más o menos de el 0, vale, estuve a punto de conseguirlo Pero como veis me matan de una forma bastante increíble, muy penoso, pero cierto Pero como de lo que vengo a hablar no es de este vídeo, sino vengo a hablar del Call of Duty 2015 Ya sabéis el Call of Duty que saldrá este año, como sabéis ahora hay 3 empresas que son Sledgamer Games, Treyarch e Infinity War Cada una saca un Call of Duty cada año, entonces este año oficialmente, ya lo dijeron en un evento que hubo Que este año es el Call of Duty de Treyarch, realmente ya lo sabíamos todos, pero bueno, así ya quedó confirmado Pero desde ese evento que hubo, se ha comenzado a rumorear mucho sobre el nuevo Call of Duty Han comenzado a salir filtraciones que desde mi punto de vista ya os digo yo que son falsas Ahora diré y las desmentiré y diré el porqué Pero se han comenzado a salir muchas cosas sobre el nuevo Call of Duty Una cosa que me hace bastante gracia, ya que normalmente las cosas, o sea la información sobre los nuevos Call of Duty Suelen aparecer a finales de marzo, principio, bueno, principio así de abril o mayo Normalmente hasta esas fechas no llegamos a ver casi nunca nada Pero este año se han comenzado a filtrar cosas, algunas se nota ya bastante que son falsas Otras aún te pueden llegar a generar bastantes dudas ya que están bastante bien empleadas, bastante bien hechas Primero de todo tenemos unas imágenes de portada del Call of Duty Black Ops 3, ¿no? Ya este año ya se rumoreaba que sería o Call of Duty Black Ops 3 o Call of Duty World at War 2 No sabemos cuál de los dos, pero sí que son los dos grandes títulos que realmente se espera que vayan a ser Yo personalmente espero el World at War, ya que sería más una guerra antigua Y ya tengo ganas de oír hablar de armas que son conocidas, ¿no? Armas que hoy en día existen, un Call of Duty sin tanto futuro, ¿no? Por eso quiero ese Call of Duty Pero entre estos dos títulos han comentado a salir unas portadas que ahora veréis en pantalla Que son estas, la del Call of Duty Black Ops 3 y Call of Duty World at War 2 Veis que son unas portadas bastante bien hechas, una es de Play 3, la otra de Xbox One Y después tenemos estas dos también del Black Ops 3 que son de Xbox One y Play 4 Son unas portadas bastante bien hechas, ¿no? Están bien diseñadas, tienen un diseño bastante bien hecho Pero ya os digo que la del Black Ops 3 es falsa ¿Por qué digo que es falsa? Por una razón muy simple Si os fijáis, en el nombre Call of Duty Tienen las mismas letras que el Call of Duty Black Ops 2 Una cosa que normalmente la empresa Call of Duty, bueno, la empresa Activision Nunca hace, o sea, si os fijáis Y miráis cada nombre, os los iré poniendo ahora en pantalla Cada nombre de Call of Duty Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1 Todos tienen la misma fuente de letras pero con rasgos distintos Las del Black Ops 2, si os fijáis, tienen la Y con una raya, ¿no? Como que la... una raya que la parte por la mitad Igual que esta imagen del Black Ops 3 En cambio, la del World at War 2 Tiene unas letras que nunca había visto antes en ningún Call of Duty Que son como manchadas, con pequeñitas manchas ensuciadas Y esto es lo que me hace pensar que podría llegar a ser verdad Pero ya os digo que seguramente es falso Pero ahí queda la duda Después tenemos una imagen que dice que se va a revelar O sea, que habrá como un evento en el que se revelará El Call of Duty Warfare 2, también bastante real Pone la fecha y todo, mayo 4 de 2015 Pero lo que hace ver que es falsa es que abajo pone Como un Twitter, ¿no? El nombre de un Twitter Arroba Anonymous Y eso ya me hace pensar que es muy falso Porque digo yo Si la empresa Call of Duty va a hacer un evento Y lo quiera avisar Pues ellos directamente desde su propio Twitter Pues pondrán la imagen y te avisarán No hace falta que alguien llamado Anonymous Venga y te ponga una imagen Por eso ya os digo que esto seguramente es falso Y después otra cosa de la cual se ha hablado muchísimo Se han filtrado muchas, muchas, muchas imágenes Es sobre estas imágenes que veis en pantalla Call of Duty Borderline Esto sí que podría ser cierto, ¿no? Un nombre diferente Un nuevo Call of Duty Además las imágenes están muy bien hechas Los nombres están bien diseñados Como veis hay una imagen en la que sale hasta una cabeza De un hombre calvo Y podríamos decir que es real Pero volvemos a lo de antes Si os fijáis las letras de este Call of Duty Call of Duty Borderline Son las mismas del Black Ops 2 Tienen la misma raya en la Y Por lo que ya os digo yo Que es casi seguro que esto también sea falso Es, pero casi segurísimo Que tal vez más adelante salga y sea real Podría ser Pero yo por lo que veo Y por lo que he estado investigando Y mirando Ya os digo que esto seguramente sea falso Luego tenemos una cosa que esto ya Es más creíble Es más cierto Y esto salió en el evento The Dice Que es el evento en el que hablaron de Treyarch No hablaron sobre el nuevo Call of Duty Sino que hablaron de cómo se crearon los zombies Pero en una de las imágenes Salía esto que veis en pantalla Un arma en la pared La típica arma que podemos comprar En la pared Y como una sombra En la cual se ve como un zombie ¿No? El brazo así levantado Como que te viene a atacar Entonces se ha comenzado a investigar A ver si era una imagen De un Call of Duty anterior De cualquier cosa Mucha gente ha estado mirando Pero realmente no hay ninguna arma Que se parezca Yo Así a simple vista Tiene un pequeñito Como algo A la PW Del Black Ops 2 Pero tampoco Si os fijáis por el manillar Y la forma que está hecha por debajo Realmente Se me parece mucho Al aval Que es del Advanced Warfare Cosa que no tendría Ningún sentido Entonces esta imagen Si que es cierta Que podría ser Del nuevo Call of Duty Del modo zombies Es como una pequeña Filtración que pusieron Así de repente Y bueno Pasando a la creme La creme de la creme El salseo máximo Una cosa que Mucha gente se cree que es real Pero ya os voy a decir El por qué es falsa Y es un vídeo ¿Vale? El vídeo lo tendréis En la descripción Os lo pondré aquí En pequeñito En este vídeo Entonces os dejo Que lo veáis Y ahora nos vemos ¡Vamos! Bueno ya que he visto el vídeo Los que no hayáis ido a verlo al link O los que lo hayáis visto desde mi propio vídeo Como vemos Es un vídeo Muy currado ¿No? Call of Duty Black Ops 3 Es un vídeo que lleva Mucho curro ¿No? Mucho trabajo Está bastante bien hecho Pero ya os digo Que es falso Seguramente lo han hecho Con Cinema 4D Con el After Effects Un poquito de todo Y nos ha salido ese vídeo ¿Por qué es falso? Muy simple Si os fijáis La intro ¿Vale? La intro El menú Comienza con el símbolo De Activision Va desapareciendo Aparece el de Treyarch Luego sale ya Call of Duty Black Ops 3 Un poquito de humo Unas Como Chispas Un sonido bastante Real ¿No? Que tú lo verías Y dirías Es real ¿Pero por qué se nota que es falso? Por una simple razón Normalmente Call of Duty Si os fijáis Todos los menús Tienen algo más O te hace como una pequeña introducción A la historia principal O unos cuantos disparos Unas cuantas armas Siempre se ve algo más ¿No? Alguna cosita más Pero en cambio este No Directamente pasa de Activision A Treyarch A Call of Duty Black Ops 3 Le das al botón Press the button Que pone Le das Y directamente te sale el menú Otro motivo por el cual es falso Es porque si os fijáis El menú Las letras De Un jugador Multiplayer Zombies Son las del Battlefield Y eso Pues da a aclarar Que es falso ¿Vale? Se nota bastante Que es falso Entonces Si que está mucho Muy currado ¿Vale? La gente que haya hecho esto Tiene mucho tiempo libre Porque Se ha ganado unas reproducciones Que realmente Las reproducciones se las merece Pero se va a llevar una de haters De por medio increíbles Porque se nota bastante Que es falso Además También se sabe que es falso Porque si fijáis Lo graba desde el móvil Y por lo que parece Eso es como una Una televisión Una casa ¿Por qué digo que es una casa? Muy simple Porque si esto fuera un evento Y fuera un periodista O alguna empresa Que hubiera grabado Se oirían voces de alrededor Sería una pantalla Bastante más grande Y dudo que él pudiese estar Tan cerca A grabar Grabando con el móvil Sin que le dijiesen nada Entonces Se nota que esto Seguramente lo ha preparado Lo ha diseñado Y luego lo ha puesto en su televisor Y lo ha grabado Con el móvil Para hacer así como Que lo había grabado ahí Oculto Pero realmente Se nota bastante que no Y para demostrar Que realmente es falso Una cosa que acabo de encontrar Hace nada Es que si vamos en Google Y escribimos Call of Duty ¿Vale? Code Call of Duty Black Ops 2 Si, Black Ops 2 Estáis oyendo bien PNG Que significaría Sin fondo ¿Vale? Una imagen sin fondo Significa PNG Y le damos a Enter Y luego nos vamos A imágenes ¿Vale? Esperamos un momento Que cargue Y como veis en pantalla Bajamos un poquito Y que es lo que nos encontramos La misma imagen Que sale en el vídeo De Call of Duty Pero aquí pone Black Ops 2 En vez de Black Ops 3 Como veis Aquí arriba ¿Vale? Así que Ya va a quedar desmentida Además Si le damos click Encima Se nos abre una página Con imágenes Y si vamos a la imagen Que hemos seleccionado Primero se os abrirá Una publicidad Que podéis cerrar Pero si le volvemos a dar Se nos abre una página En la que veis Que en la dirección Del link O URL Eh Pone 2012 Lo que significa Que esta imagen Ya existe desde 2012 Lo que hace que este vídeo Ya quede desmentido Del todo ¿Vale? Ya está demostrado Que es absolutamente falso Y bueno Esto os lo traigo Para que lo veáis Y lo he descubierto Mientras editaba el vídeo Así que aquí lo tenéis Y bueno Os dejo con el vídeo Entonces Después de enseñaros Todo esto Hemos visto ya Todo lo que es falso Eh Todo lo que es real Que vendría a ser solo El arma Y deciros Yo Como he dicho al principio Espero un Call of Duty World at War 2 Porque Quiero un Call of Duty Ya Que de una De una maldita vez ¿No? De una vez Vuelva A lo que era antes ¿No? Un Call of Duty El cual tenías ganas De jugar El cual te viciara Yo creo que esto solo pasaba Con Call of Duty Que tenían Cosas existentes En la vida real Armas Que existen Eh La típica AK-47 Un arma que No entiendo Porque ya no está Hoy en día Eh Nada de De saltos De exotrajes De futuristas Todo lo futurista Ya lo tenemos Demasiado visto O sea Estos dos últimos años Eh Titanfall Destiny Call of Duty Advanced Warfare Son juegos ya Muy futuristas Que ya tenemos Demasiado vistos Entonces Yo realmente Lo que espero Es un Call of Duty Englobando Me da igual que sea Black Ops O War At War O lo que quiera que sea Pero quiero que sea Un Call of Duty De una guerra Aunque sea inventada Pero de hoy en día ¿Vale? Nada futurista Entonces Espero que este vídeo Os haya gustado Espero que Pues con esto Hayáis aclarado Cosas que teníais Dudas Como que si Esto era real Si esta filtración Es falsa Si esto es no sé qué Y esto es no sé cuántos Ya os digo Que casi todo es falso Aún menos lo del arma Entonces Si más adelante sale Y se confirma Que no era falso Alguna cosa Pues mira Me tragaré mis palabras Y subiré el vídeo Y lo diré Pero bueno De momento Parece bastante Que es falso Entonces Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que vosotros Me podéis dejar Opiniones aquí abajo Si queréis Pasarme links De imágenes De nuevas filtraciones Pero ya os digo yo Que hasta el mes de abril Más o menos No se va a filtrar Mucha cosa Así que Espero que os haya gustado Sabéis like Si no estáis suscritos Os invito a que os suscribáis Y hasta la próxima Adiós